La noche del jueves 18 de noviembre, Secret Story, La Casa de los Secretos vivió el desenlace del duelo entre Cristina Porta e Isabel Rávago, en manos de la audiencia, que concluyó con la expulsión de la segunda. Además, los concursantes vivieron una nueva ronda de nominaciones, en las que el concurso de Adara Molinero, Miguel Frigenti y Cristina Porta quedó finalmente en manos del público. Como suele ser habitual, el programa dio la oportunidad a los concursantes de obtener la inmunidad con uno de sus juegos. En esta ocasión, los habitantes de la Casa de los Secretos, vestidos de pollos, debían explotar los globos de una habitación, con el fin de localizar un pollo de goma lo antes posible. Un desafío en el que los gemeliers terminaron triunfando al coger primero el curioso trofeo, gracias al cual garantizaban su permanencia en el Rielati dos semanas más. Las nominaciones fueron inauguradas por el dúo de concursantes quienes, al igual que Porta, Sandra Pica, Luca Onestini y Luis Royan, Otorgaron sus dos máximas puntuaciones tanto a Molinero como a Frigenti, mientras que Julen de la Guerra votó a la pareja con uno y dos puntos, respectivamente. Votos por parte de prácticamente todos sus compañeros, que los situaron a la cabeza de la lista de nominados, mientras que Porta subió a la palestra con los dos puntos del Manchego y los tres de la Madrileña, a los que se sumaba también la máxima puntuación que le otorgó de la guerra. ¡Gracias!